Bienvenidos chicos una vez más aquí al canal amigos míos en una nueva sección vamos a seguir la mejor ruta de coleccionales para este día 28 del primero chicos si escuchan bulla es porque me dijo que están dando jugo como siempre no bueno chicos el primer coleccional aquí en blackware es la moneda que vamos a encontrar debajo del molino va a ser súper sencilla de encontrar porque está justo tiene que sobrepasar la valla y entrar al molino después un poquito más abajo vamos a encontrar una flecha si vamos a encontrar una flecha además que esta flecha es una de las colecciones semanales de madame nazar después tendremos un poco más ahí al sur en toda la punta vamos a encontrar en este caso una flor después enterrado con el director vamos a necesitar aquí para un anillo un anillo y aquí debajito saliéndose casi antes de entrar al muelle vamos a encontrar otra flor posteriormente subiendo por el camino principal no para bajar el muelle vamos a encontrar junto al árbol otra otro anillo que también vamos a encontrar para la colección semanal no adicionalmente chicos vamos a encontrar aquí debajo del árbol un anillo ya un anillo un arete y el último sería una flor que está aquí al ladito de great plains no al lado de la que vamos a encontrar una flor adicionalmente chicos también vamos a encontrar un naipe a un costado aquí atrás de la mesa del carnicero adicionalmente aquí vamos a encontrar un una reliquia familiar y a un costado del granero no acá arribita de la R vamos a encontrar también otro peinero ya chicos estas serían las ubicaciones por lo menos más recomendables para este día 28 del primero amigos míos ahora ahora sin nada más nada más que decir que decir sólo sólo agradecer amigos míos dame like comentarme y suscríbete aquí al canal y nos vemos en un siguiente vídeo espero que les esté gustando dame like comentarme chicos súper importante para aumentar un poco las visitas al canal chicos saludos saludos y eres más más dorado y con el género no se la mire eso sí y para que ir en un street o guarden en el club